...encontraron a Sheila, pero tenemos que hablar de una noticia realmente trágica porque encontraron el cuerpo de la niña de 10 años. Aparentemente estaba incluso dentro, escondida dentro de una pared. Todo indica que se trata de la casa del tío, nosotros estamos tratando de obtener más información aquí en el lugar mientras estamos viendo que están trabajando los efectivos policiales. La verdad es que es una noticia de último momento que por supuesto empiezan a surgir todas las preguntas, ¿no? ¿En qué condiciones? ¿Cómo fue? ¿Hace cuánto? Pero lo cierto es que la información que nos llega hasta ahora y que fue confirmada incluso aquí por, por lo menos por los vecinos que salieron en un momento corriendo y cero la encontraron. Nosotros tenemos la información finalmente de que habrían encontrado el cuerpo de Sheila de 10 años en la casa del tío.